¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Hoy vamos a hablar, salimos a la calle para preguntarle a la gente sobre qué, sobre el cambio climático, si la gente cuida el calentamiento global. Acá. Hola Capo, ¿qué opinás del calentamiento global? ¿Cuidas el planeta? ¿Qué opinás del calentamiento global? No tengo una opinión. Pero, ¿cuidas, digamos, soprecabido de colaborar a más el planeta? ¿Cómo no lo voy a amar? Hay gente que no le importa, ¿no? Yo lo amo, amo las plantas, de verdad lo digo. No, de una yo las vengo. Vos también, ¿no? ¿Y pensás, no te da miedo los incendios y todas las cosas? No, miedo, no. Bueno, pero hay que cuidarlo. Gracias. Dale, acá vení, vení acá con él. Dale, un, dos, tres, vamos a hacer quilombo, vamos a hacer quilombo. Ché, ¿de qué colegio? Mandamos saludos, ¿eh? ¡Almedia! ¡Almedia! Marce, Marce, vos me mandaste un mensaje por cumpleaños, eso se lo sabe. Bueno, ¡Almedia! ¡Almedia, tu cariño! A ver, ché, directora, ¿sabés? Me acaban de decirlo yo. ¿Sabés cómo estudiamos? A ver, la directora. ¡Almedia! Aquí, dale, ¿a quién le mandamos un saludo? No, a Numa. ¡Numa! ¡El palo que les ve! ¡Saludo ahí al colegio! ¡Dale, los chicos! ¡Los chicos! ¡Aguanta al D, mira, loco! ¡Aguanta al D! ¿Qué vamos a hacer cuando seamos grandes? No importa eso. Explota el 1N. ¿Eh? En cul, explota el 1N. ¡Explota el 1N! Bueno, los chicos, che, cuidado. ¡Qué buena onda, los pibes! Che, ¿cómo te va? ¿Cuidás el planeta, capo? ¿Te importa el calentamiento global? Sí, amigo. Sí, bien, ¿no? Bien ahí, eh. Bien, bien. Porque es un tema candente. ¿Cómo andás? Esto tenemos que hablarlo ahora. A ver qué opina la gente. ¿Cuánto, cuánto? Buen día, ¿todo bien, capo? Todo bien. Tranquilo, bien. ¿Cómo andás, campeón? Bien. Bueno, seguimos acá. La gente es así. Che, quiero decir algo. Tenemos más de 5.000 vídeos. Creo que más de 6.000 sin editar. No saco, no saco. Les quiero decir esto, vale la redundancia. No saco lo que conviene. No saco lo feo. Y dejo lo lindo. Acá sale todo, chicos. Dale, dale, dale. Dale, dale, vamos. A ver, solamente pausa. Pausa no es editar. Muchos me preguntan. Pausa es esto. Mirá, porque voy al baño. Mirá, pausa. 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 Ahora seguimos. Eso es pausa. Cero edición. Dale. Señor, ¿qué opinas del calentamiento global? No le interesa. Bueno, gracias. Tiene pinta de español, ¿no? Seguimos acá. Dale, dale, vení conmigo. Vení, vení, vení. A ver qué opina la gente. Vamos a ver, a recabar información, ¿eh? ¿A qué le vamos a preguntar a la gente? Vení conmigo, vení conmigo. Pausa, pausa, pausa. Hola, ¿qué opinan del calentamiento global? ¿Qué opinás? Chicos, ¿qué opinan del planeta? La gente, ¿no? ¿Todo bien? Qué bueno, qué bueno. La gente, ¿qué opinás del calentamiento global? Sí, estamos hasta las bolas. Cuidás, digamos, cuidás el efecto de la nadera y todo lo que implica. Cuidás vos el planeta en lo que concierne a vos. No va a prender fuego en el campo, todo eso. ¿Lo cuidamos? Sí, yo lo cuido. Yo hago mi partecita. Bien, te felicito. Gracias. Sí, que lo hago. ¿Vos, Capo, cómo te va? Estoy muy bien. ¿Qué opinás del calentamiento global? No, no tengo ni idea. No tenía idea, dice, dale. Bueno, seguimos acá, ¿eh? Dale, che, dale. Seguimos acá, dale, dale, sin editar. Pausa. Bueno, seguimos acá. A ver, la gente, la gente, a los chicos del colegio, le mandamos un saludo. Hola. ¿Vamos a preguntarle a la people? Pausa. Bueno, yo creo que hay que cuidar el planeta. ¿Qué opinás del cambio climático? Es desastre. Pero, ¿tu opinión? ¿Cuidamos el planeta? ¿Te preocupa? Ah, ¿no lo cuidás? No, sí, pero hay gente que no lo cuidás. Hay gente que no lo cuidás, gracias, che. Bueno, ¿qué tal? Yo te ayudo a estacionar. Dale para atrás. No, para el revés. Al revés la dirección. Al revés la dirección. No. Pero, 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 bueno, no importa. Él va así. No importa, dale, dale. Él no quiere, él va así y esto es así. Pausa. Luego, saludo a luego. Dale. Nos seguimos preguntándole a la gente qué opina del cambio, qué tal señora, qué opina del cambio climático del calentamiento global. El más seguro, disculpa. No, pero, 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 una opinión es linda darla. No estamos preguntando cómo están compuestas las estrellas o qué es una molécula, qué es un átomo. Está el átomo, está compuesto de electrón, protón y neutrón. ¿Y qué está compuesto? El neutrón, protón y electrón. Tiene una composición. La nada. Y si no hay nada, hay algo. O sea, la nada no existe. Si no, no habría nada. Wow. Dale que seguimos acá. Dale, pausa. No, no hago pausa. Sin editar, dale. Mirá lo que es esto. Calentamiento global. Cuida el planeta, la gente. Riverito decía el 8. La gracia se me tomó la voz. Vení, 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 vení. Calentamiento global, el tema candente del día de hoy. Señora, ¿qué opinás del calentamiento global? Bueno, estoy apurada. Corazón, me están esperando. Bueno, pero no se apure. Parecemos que estamos en la rueda del Haster. Uno se apura al pedo. ¿Vio que estamos siempre ahí? Bueno, pero ya estoy con retraso. Bueno, suerte. La señora anda apurada. Tiene un retraso, dijo. Ella lo dijo. Dale. A ver, calentamiento global. Vení conmigo. A ver qué hay acá. Chicos, ¿qué opinan del calentamiento global? No, gracias. No quiero opinar. No, no, dale, vale, 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 vale. Dale, dale que seguimos. A ver acá. Hola, chicos. Buen día. Somos de Crónica. ¿Qué opinás del calentamiento global? A ver tu opinión del planeta, del cambio climático. Más nos estamos preocupando lo que está calentando en mi ley hoy en día. Ay, mi ley. Bueno, ¿qué opinás de mi ley sin editar? Dale, decilo. Comerciante, el comerciante. ¿Qué opina el comerciante de mi ley? Ya. Nos está haciendo pelota los comerciantes. Ay, Dios mío. Las temas son los impuestos. Esperá, ¿cómo? Con los impuestos. Esto, o sea, sin editar. Yo no edito, ¿eh? Tengo más de 6.000. No saco lo que conviene. Esto se dio. Hace un año, septiembre 2023. ¿Cómo estabas comparado con hoy? Septiembre 2024. Sin editar. O sea, la venimos remando hace 6 años, más o menos. Pero en estos últimos tiempos... ¿Este 2024? Sentimos que la carta somos nosotros. Escuchame, ¿cómo te iba el 2023 de septiembre? La verdad, ¿eh? La verdad. No estábamos para tirar manteca al techo, pero podíamos pagar todo al tiempo. Ah, en el 2023 estaba mejor. Y ahora, hoy, la verdad, ¿eh? La verdad. Hoy, mirá, al tiempo de hoy no podemos pagar alquiler. La puta madre. Gracias, chicos. Hacemos una pausa sin editar. No, ¿querés seguir hablando sin editar? No, es decir, mirá que no edito, ¿eh? No lo cortes. No, no, esto está ahí, yo no edito. Pará, tengo más de 6.000 vídeos sin editar, ¿eh? Dale. Este me va a quedar pedo a mí, me parece. Nada, a ver, dale. Aún lo veo con los dos brazos a él. Dijo que se iba a cortar un brazo si ponía un impuesto arriba. ¿Te acordás? Él dijo, mi ley, que se iba a cortar un brazo si aumentaba las cosas. Y lo veo en la tele con los dos brazos. Sí, un presidente mango. Gracias, chicos. Gracias, de verdad. Pausa, voy al baño. Dale, dale, que seguimos acá. Bueno, es lindo escuchar la opinión de la gente. Dale, sin editar. Dale, dale, dale. Dale, que seguimos acá, ¿eh? Bueno, los comerciantes. Vamos a hablar con otros comerciantes. Vení, vení. Pero esto salió el clamo. Que además me salió con mi ley. Yo, ¿sabés que te muestro la cosa? Yo te muestro la posta. Porque acá no se edita. Esto entro en un lugar y me aparezco en cualquier lado. En cualquier momento, en cualquier lugar. Vení conmigo. Le agarro que se aparezca. Vení. Sin editar, dale. Pausa. Vení conmigo. Vení, vení, vení. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Señor, ¿qué opinas del cambio climático? No, es una locura. ¿Una locura? Ahora, ya que estamos, un comerciante hablaba de fin de mes. Llegan o no llegan. ¿Llegan a fin de mes, la verdad? Sí. Ah, ¿de qué laburás? Soy jubilado. ¿Y cobrás bien? Tengo, gracias a Dios, una buena jubilación. Mirá que, no, no, te felicito, te lo ganaste. ¿Y de qué laburabas cuando laburabas? Soy arquitecto. Ah, estudio. Ah, bueno, arquitecto. Dejala ahí. Este ganó muchaguita, pero bueno, arquitecto. Y debe estar en dos, tres palos por mes. Pero bueno, vale. El tipo aportó mucho y, bueno, es arquitecto, querido. Dale, que se va a quejar. Tengo que empezar a estudiar arquitectura. ¿Sale cará la carrera? Seguimos acá. ¿Qué opinás del cambio climático? Llego tarde, perdoname. Bueno, ella llega tarde. A ver acá, chicas, ¿qué opinan del cambio climático? No quiero, no quiero. ¿Quién le gustaría que empiece a editar? ¿Le gustaría que empiece a editar? Y saco todo ahí, eh. ¿Qué haces, Capón? ¿Qué opinás del cambio climático? Bueno, seguimos acá. Dale. Hola, hola. Dale, dale, que seguimos acá. Esto es así, eh. Esto es así. Hola, ¿cómo están? ¿Qué opinás del cambio climático? ¿Somos de la CNN? No, no, no le importa mucho, ¿no? No, no, no le importa mucho, ¿no? No, no, prefiere comer frutilla. No, no le importa. Dale, dale, que seguimos. Dale. Dale, acá. Seguimos. Chicos, ¿qué opinan del cambio climático? Peligroso. ¿Te da miedo el calentamiento global? Lo cuidamos el planeta, decimos. No lo ensucio, lo cuidás. Sí. Gracias, chicos. Gracias, de verdad. Seguimos acá el calentamiento global. Seguimos así. Vení, seguimos acá. Dale un poquito más y nos jodemos más, eh. ¿Cómo andás, capo? ¿Qué opinás del calentamiento global? ¿Te preocupa el planeta, Tierra? Bueno, dale que seguimos, eh. Dale. Pausa enseguida. Dale. A ver, a ver si cuidamos el planeta. Cuidamos el planeta. Señor, cuida el planeta usted. Cuidamos. Sí. Bueno, gracias, eh. Cuidemos el planeta. Cuidemos el planeta. Señora, cuida el planeta. Eh, ¿qué opinás del calentamiento global? ¿Cómo? Del calentamiento global, del clima, del cambio climático, señora. ¿Le preocupa o no le preocupa? ¿El qué? Y, no sé, el tema de la inflación. ¿Le preocupa la inflación? Bastante. Bastante. ¿Y de la...? ¿Usted no le gustaría estudiar veterinaria? Estoy... Me río por no llorar. ¿Por qué? Exprésese, yo no adicto. Exprésate. ¿Qué querés decir? No. Yo soy Marce, es tu nombre. Sí. Ponele, yo no te conozco. No, no, yo tampoco, pero yo soy Marce, es tu nombre. Voy a colaborar, ¿sabes qué? Catalina, dale, ¿qué? Estoy igual que todos. Eso. Pero hay que aguantar. Nos queda otra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Llegás a fin de mes? ¿Qué? Por favor. Ay, bueno, cine, gracias, Catalina. No me quiso dar el nombre, pero me dio la cara. Hay gente que le da... Pero me entiendo, pero decime Juan Antonia. Juan Antonia Rizzuti. Dale que seguimos acá. Dale, dale que seguimos. Che. Mirá, tomé unos mates. Son las 13 horas. Dale. Mirá. Hola, hola, capo. No hay que gastar mucha agua, ¿eh? No hay que gastar mucha agua, después hay que pagarla, ¿eh? Claro, poquita agua. Hay que cuidar poquita agua, poca agua. Señora, hola, chicos. Todo bien. Hay que gastar poca agua. Poca agua. Después viene mucho gasto, chicos. Poquita agua. La vereda la baldean en dos minutos. Tiramos dos minutos de agua. Yo soy un tipo muy cuidador. A cuidar el agua y no derrocharla. Avísale a toda la gente. La vereda se baldea en tres minutos por reloj. Esto es así. Esto es real. Ah, vos querés tirar, derrochar el agua. Yo veo mucha gente derrocha. La dejo tres horas ahí. No. Cuidemos el agua. Cuidemos el planeta. Soy muy ecológico. Dale que seguimos. Bueno, capo. Cuidamos el planeta. Viene ahí. Viene ahí. Viene ahí. Hay gente que no le importa. Cuidamos el planeta. ¿Cómo estás, Marce? Vos te invitan tatuadores, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama este local? Espérame. Tenemos que arreglarme. Dale, dale. Te lo recomiendo. Me cayeron menos pies. ¿Cómo se llama el local? Experience Tattoo Buenos Aires. Experience Tattoo Buenos Aires. Dale a la calle. Qué bueno que estoy. Dale a la calle. Dale a los Rodríguez Peña 269. Los Rodríguez Peña 269. El Marce. Si te la recomiendas voy a venir, ¿eh? Dale. Bueno, dale, dale que seguimos acá, ¿eh? Te recomiendo a estos chicos que tatúan bien, ¿eh? Dale, 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 dale. Dale. Qué loco. Cuidamos el planeta. ¿Qué haces, capo? Cuidás el planeta, papá. Viene ahí. Me gusta. Cuidás el planeta. Sí. No estás por comer carne de vaca, nada, ¿no? No, nada, nada. Ah, me parece muy bien. Dale, dale. Dale, dale. Nos vamos. ¿Quiere que le ayude a cruzar, señora? No, no. Ah, bueno, está bien. Va despacito. Dale. Suerte, chicos. Chau, chau. Dale, dale que seguimos. Hay que hacer solidarios. ¿Qué es ese ruido? Nos vamos. Nos vamos. Hola. Él siempre con el perrito. Mirá qué hermoso. Compañerito. Mirálo. Saludos, saludos. Che, nos vamos, chicos. Nos vamos porque hay que ser humilde en la vida. ¿Cómo andan, chicos? Todo bien. Todo bien, papá. ¿De qué barrio mando saludos? Pará. Pará que te ayude a empujar hasta acá allá. Dale, vamos, vamos. Hay que ser humilde en la vida, vamos. Che, ¿de qué barrio, boludo? De Barrio Luján, kilómetro. Barrio Luján. Che, ¿cómo los trata la vida? ¿Cuánto hace? Pará. ¿Cuánto hace esos cartoneros que están laburando, recogen cartón y los venden? ¿Cuánto hace esos cartoneros? ¿Hace cuánto? Sí, dos años. No, boludo. Tengo 39 y de los 12 años. Ah, la tenés. Che, qué increíble. El cartonero agarra un calefón, ¿sabés el metal que sigue? Yo lo hablo con mis amigos y dicen, agarra un termotanque. Mirá cómo se paran, la tenés clara, ¿no? Una de una. Che, y zapan, hacen guita, loco. 120 mil pesos por día. ¡Eh! ¿En serio? Bueno, che, llegamos a fin de mes piloteándola, la verdad. Espectacular. Gracias, papá. Lo mejor, eh. Saludo a Barrio Luján. Dale, nos vamos. Los vinos están laburando. Nos vemos en el próximo video. Dale, 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 dale. Cuidan el planeta. Gracias. Saluda a todos los cartoneros. Dale, gracias. Gracias. Chicos, nos vamos. Espero que lo hayan pasado bien. Qué lindo, lo digo de verdad. Sale un tema, salta otro. Nos vemos en el próximo video. A cuidar el planeta. Hay que cuidar el planeta, señores, ¿no? Lo veo, lo veo, lo veo contento. Cuidemos el planeta, porque el planeta es de todos. Y hay que cuidarlo. Nos vemos en el próximo video. Dale, 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 dale. Y nos vamos, dale. Dale. Ya, qué lindo día, ¿eh? Dale, Buenos Aires. Dale que nos vamos.